Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, encuentran muerto en su vivienda a coronel del ejército. Fue hallado muerto en su vivienda en circunstancias desconocidas el coronel del ejército dominicano Alexis Lora Batista. Según la fuente, la víctima fue hallado muero en la habitación donde dormía, totalmente desnudo y en el piso, alrededor de la 1 pm de este domingo. Lora Batista estaba asignado como S, uno de la segunda brigada de infantería. Aún se desconoce la causa de su muerte. Y en otra noticia, teniente coronel de la PN se quita la vida en SDE. Se suicidó este sábado, supuestamente de un disparo el teniente coronel de la Policía Nacional, Kelyn Medrano, en un hecho registrado en el sector de invivienda de Santo Domingo Este. Circula la información de que Medrano habría regresado al país hace poco, tras permanecer varios años residiendo en Estados Unidos. La víctima se desempeñaba como enlace entre la Policía Turística, Politur y la Asociación de Hoteleros en Punta Cana, en la provincia La Altagracia. Autoridades ocupan 276 paquetes presumiblemente cocaína en Barahona. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, la Armada de República Dominicana, agencias de inteligencia del Estado y bajo la coordinación del Ministerio Público, ocuparon 276 paquetes presumiblemente cocaína en un operativo de interdicción marítimo y terrestre desplegado en las costas de la provincia de Barahona. Agentes antinarcóticos y efectivos militares, atendiendo a informes de inteligencia, dieron persecución a los ocupantes de una lancha que fue interceptada a varias millas náuticas al sureste de Barahona. Al abordar la embarcación, de unos 21 pies de eslora, las autoridades ocuparon 12 sacos, conteniendo 23 paquetes cada uno, para un total de 276. En la operación conjunta fueron apresados dos dominicanos y un colombiano, mientras se activa la persecución de otros integrantes de esta estructura de narcotráfico internacional. Las autoridades intensifican el proceso investigativo y se ha establecido que la embarcación que trató de introducir el cargamento a territorio dominicano habría llegado desde Sudamérica, señala el comunicado de prensa. En el operativo se ocupó además dos motores fuera de borda, de 60 HP cada uno, seis garrafones de combustibles, equipos electrónicos y de navegación, un heberita con agua y comestibles, entre otras evidencias. Las autoridades siguen golpeando a las redes de narcotráfico que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades criminales. Solo este año, la DNCD, con el firme apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, la Policía y Agencias de Inteligencia del Estado, han incautado más de 20 mil kilogramos de distintas drogas. Los 276 paquetes están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia. Los 276 paquetes están siendo enviados en la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencias del Estado,